Música Bueno Manuel, ya que lo vemos todo elegante ya de corbata para esta noche ya de gala definitiva para entregar los premios, ¿no? Todo preparado, ¿no Manuel? Hombre, de hecho está ya todo preparado, vamos a empezar a cenar, hemos terminado con el aperitivo y bueno, a pasar una buena noche, así como debe ser, ¿no? Bueno, ya esta mañana he estado con todos los preparativos, sacando los platos, el jurado, todo y bueno, ¿cómo resumirías toda esta jornada de la mañana? ¿Cómo la resumirías? Pues la resumo que la verdad, los chavales de verdad han sido majísimos, han presentado unos platos preciosos, vamos particularmente los pasteleros, que tienen más tiempo para elaborarlos y la verdad que muy bien, muy bien ¿Satisfecho con esta edición? ¿Por cuántos años ella? Bueno, lo que somos Marbella Cocina llevamos dos años Dos años con esta edición, o sea, segundo año Exactamente Y bueno, pues con mucho éxito, ¿no? Y como siempre agradecerle al PIR, que nos da todas las facilidades para salones, habitación, lo que necesitemos Hay que recargarlo porque es así ¿Qué más nos ayuda Costa del Sol Occidental, Mancunidad? Bueno, el sitio, el hotel nos deja sus habitaciones Mancunidad de municipios, lo verás, Málaga Sabor, colabora el ayuntamiento Cada uno ha puesto su granito de arena y al final se consigue dar esta oportunidad a los jóvenes que es lo que se trata, ¿no Manuel? Muy bien, que saquemos luego a los cocineros que sigan la línea nuestra y en fin Hablamos con el señor Jiménez, responsable de todo esto y que, bueno, lo ha agradecido Marbella Cocina Lo primero que ha hecho es agradecer al hotel, pues toda la ayuda, ¿eh? Ya es el segundo año, ¿no? Sí, ya es el segundo año que colaboramos y la verdad es que nosotros encantados de poder participar en este evento para promocionar la gastronomía y las jóvenes promesas ¿Cómo has visto el nivel este año? El nivel ha estado muy alto, la verdad, tanto a nivel participativo como a nivel organizativo Cada vez ponen el listón más alto lo que es Marbella Cocina, la organización Marbella Cocina y la verdad es que el nivel del alumnado es sinceramente muy, muy, muy bueno y muy prometedor ¿Habrá una tercera edición? Seguro, seguro que sí Muchísimas gracias Gracias a ti, gracias a vos Juan Manuel Eberma, ya es, bueno, el segundo año que se presenta este concurso de jóvenes cocineros organizado por Marbella Cocina y, bueno, enhorabuena porque un año más que no es fácil, ¿no?, hacer todo esto y que, bueno, al final lo habéis conseguido un año más, ¿no? Pues la verdad que sí, porque al principio empezamos con unas dificultades de financiación y al final, pues, todo se ha resuelto y aunque hemos tenido que ir ahí muy rápido todo, hacerlo en muy poco tiempo pero, bueno, al final aquí estamos, ¿no?, que es lo importante ¿Cómo ha transcurrido la mañana sacando los platos con el jurado? ¿Cómo ha transcurrido? Pues la verdad, la verdad que es muy bien Hemos tenido este año tres apartados que eran cocineros profesionales, escuelas de hostelería y pasteleros profesionales y la verdad que es muy bien, el nivel es muy bueno ¿Cómo la han participado? Pues bueno, han participado Jacaranda de Málaga, Bellamar de Marbella, Benavís Estas tres, ahora mismo es que me he perdido sé que hay otra escuela más, pero ahora mismo me he perdido Bueno, a ver quién es el ganador, ¿no? Entonces ahora vamos a desvelar de ella mismo, ¿no? Desvelar el secreto mejor guardado por Marbella Cocina, ¿no? Ya digo, ahora es cuando, ahora queda el momento más importante, ¿no? Que es el premio a los concursantes Muchísimas gracias, felicidad A ti, Elena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en representación del Ayuntamiento de Marbella, nuestro concejal Manuel Morales de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le ha parecido este segundo certamen de Marbella Cocina? Bueno, este certamen muy interesante, aquí celebrado aquí en Marbella, con mucha participación, además el nivel ha sido muy alto. Y creemos, bueno, que Marbella es una zona donde, bueno, la gastronomía es uno de los valores que tenemos. Pues es muy interesante que se celebre aquí en Marbella, como digo, muy alto nivel. Y que sigan así nuestros jóvenes, porque será nuestro futuro y la cantera que tiene Marbella para ofrecer esa gastronomía. Que bueno, que tanto a los turistas como a los mismos propios residentes, pues es muy interesante. ¿Cuántos artistas tenemos aquí, Manuel? Tenemos muchos artistas. Sí, la verdad es que sí, y además lo importante es eso. Artistas y que tengan formación y que se dediquen especialmente a la cocina. Y que bueno, que es nuestra industria. Es la industria que tiene la Costa del Sol, que es el turismo, el sol y la gastronomía. Muchas gracias. Bueno, señor Cardeña, que desde primera hora, pues ha estado apoyando este certamen de Marbella Cocina. Este año es el segundo año. El año pasado estuvo genial, pero yo creo que este año es mucho mejor. ¿No, señor Cardeña? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que seguimos desde la Mancomunidad, desde Sabor a Málaga, patrocinando este evento. Yo creo que es importante poner en valor la calidad de los alumnos de las escuelas de hostelería de toda la comarca. Es una magnífica idea de Marbella Cocina y la verdad es que, bueno, hemos visto ya la entrega del premio al magnífico nivel. Y esta mañana había una tremenda expectación en cómo elaboraban esos platos, ¿no? Además, por una situación novedosa de esa cámara que nos trasladaba al interior de la cocina para ver cómo estaban elaborando, pues, todos los productos. Y la verdad es que encantado y, bueno, agradecer a Marbella Cocina, a los patrocinadores, al Hotel Pira, a su dirección, por el esfuerzo que se ha hecho. Y ya estamos trabajando para que, y pensando en la próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos ahora con el señor Romero, del restaurante Nuevo Reino, Caragalúa. Bueno, que ya delegan sus hijos, pero que siempre es un referente y todo el mundo lo conoce y lo ubicamos siempre ahí. Y algo que tenemos también que felicitarlo, porque también usted en su restaurante genera grandes profesionales, ¿no? Tanto en la cocina tradicional como en la repostería. Yo hemos visto esos premios reflejados en los grandes profesionales de toda la vida, ¿no? De siempre, ¿no? De la cocina de siempre, ¿no? La cocina, bueno, nosotros nos dedicamos más a la cocina mediterránea y los postres. ¿Has visto? Ha ganado el primer premio, la ha ganado uno de mis pasteleros. O sea, es verdad, ¿eh? O sea, que tenemos una buena plantilla, tanto en cocina como en pastelería. Yo creo que de San Pedro tenemos la mejor plantilla que hay. Tanto en cocinero como en camarero, como en pastelería, en todo. O sea, que tenemos una buena pastelería, panadería muy buena. Y de eso ya tiene el primer premio, se la lleva uno de los pasteleros míos. Nosotros tuvimos la primera edición de Marbella Cocina, que fue muy bien. Esta segunda edición fue muy 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 bien. ¿Usted cree que vaya a superarlo una tercera edición mejor que esta? Sí, seguro, seguro que a veces se va superando más. Ten en cuenta que la cocina se va modernizando más. Y más la cocina malagueña, la mediterránea, la buena. Esto se va siempre. Y de eso, fíjate tú, los niños, ¿cómo van, eh? Que la niña que ganó el primer premio de escuela tiene un año de experiencia solo, eh. O sea, que ya han participado de seis escuelas diferentes. Y sin embargo, fíjate tú a la niña, eh. Me ha quedado extrañado que llevara un año, eh. Y ha ganado el primer premio. Y la conciencia que entre los tres premios de la escuela de cocina hay dos mujeres. O sea que, pues te digo que se está prosperando mucho en la cocina ahora. Últimamente la cocina está pegando fuerte. Está entrenando a unos niños fantásticos. Gustándoles la profesión y además de lo bueno. Tenemos buena, buena cocina. También eso influye en los profesionales de toda la vida de antaño. Como son todos los que han tenido restaurantes y lo siguen teniendo. Que aportan ese ingrediente, ¿no? Ese ingrediente fundamental para que lo hagan ese éxito que van a tener. Bueno, es que también hay que tener una cuenta de una cosa. Que, como dices, tú te tienes que dedicar a tu profesión. Si tu profesión ha sido la cocina, pues pon restaurante que seguro que triunfa. Y si tú eres un buen cocinero y tienes una buena plantilla, tú funcionas. Y eso es lo que está pasando. Que ya los niños ven a los padres, ven a los tíos que son buenos cocineros. Y si los niños a la escuela me voy, que yo quiero ser igual que mi padre o mi tío. Y están saliendo unos niños fenomenales, ¿eh? De verdad. Los grandes artistas salen de... Muy grandes artistas, muy grandes artistas, de verdad. De verdad. Gracias, señor Romero, ¿no? Que hoy ha habido un nivel bastante alto. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.